Vamos a comentarles que en total fueron más de 40 los detenidos tras desarticular tres de las más grandes mafias de extorsionadores que operaban en San Juan de Lurigancho. Los miembros que aún faltan capturar han sido incluidos en la lista de los más buscados del país. Lucía Desencajado, este hombre que es sorprendido a las 3 de la mañana, es nada menos que Juan Ortiz Morales, alias El Flaco, cabecilla de la sanguinaria organización criminal, los patrones de San Juan de Lurigancho. Hemos ingresado a su domicilio porque tenemos un mandato judicial, hemos recopilado una serie de información que usted presuntamente sería miembro de una organización criminal dedicada a la extorsión y otros delitos. Se le vincula con al menos 12 muertes por encargo, dirigidas desde penales de la capital a consecuencia del cobro de cupos y tráfico de terrenos, pues se habrían apropiado de 80 hectáreas en diversas zonas del distrito y Jicamarca. Controla un territorio y se apropia de, por ejemplo, las invasiones, ellos toman control de un territorio y deciden que es de ellos y la gente que quiere tener un hogar, tiene que pagarles a ellos. Las obras de construcción civil enorme que está haciendo el gobierno acá para Bayor y para Huáscar estaban expersonando. Fue en el tercer piso de esta vivienda de la cuadra 6 del Girón Lamar, donde se le encontró alias El Flaco. No estaba armado y en su habitación había una caja fuerte. Al momento de su traslado a la sede de la Irincra en la Avenida España, se cubrió el rostro. A la par, más de 900 agentes de la División de Acciones Especiales se desplegaron para allanar 33 inmuebles en San Juan de Urigancho, pues también tenían en la mira a los integrantes de los sicarios y los injertos. Son tres organizaciones que operaban con absoluta impunidad. En el caso de los injertos, se dedicaban principalmente al robo y al robo de vehículos. Y en el caso de los sicarios, estos se dedicaban principalmente a la extorsión y al sicariaje. En total, se detuvieron 42 miembros de estas organizaciones, 17 de los patrones, 12 de los sicarios y 5 de los injertos, entre ellos Luis Antonio Juárez, quien habría integrado a los temibles malditos de Bayobar. Recuerden que acá en San Juan de Urigancho, el crimen lo controlaban los malditos de Bayobar. Se hizo los malditos Bayobar 1 y el año pasado hicimos los malditos de Bayobar 2, que acabó con esa organización criminal. Efectivamente, esa persona estuvo ventilada a los malditos de Bayobar y estos son una especie de herederos de esta organización criminal. Las autoridades aseguran que aún restan miembros de estas tres bandas por capturar, por lo que han sido incluidos en el sistema de recompensas de la Policía Nacional.